Más que querías de ella, me gusta la tocura Oyo coro motari, tiga bononchete Oyo coro motari, tiga bononchete Dere amacuiriaya Dere amacuiriaya, vuneridea, bantuecho Totera huira huira Totera huira huira, caniza chirandia huira Caniza gachicorandia Caniza gachicorandia, ne me eito chiva paña Caniza gachicorandia, ne me eito chiva paña Oyo coro motari, tiga bononchete Oyo coro motari, tiga bononchete needner strigitiko Veto coromo quuna pétesto Omo chiviamati agua Toto ese screamo tu amannEZE, tinto go'otanga Amacueli Toto ese screamo tu amannEZE, tinto go'otanga Amacueli Abubuacuromoque Abubuacuromoque Gusucuacuromoote Cerro de la llorape Cerro de la llorape Abando a mi no va a fumar Colenta yulia guacure Colenta yulia guacure Caillanta a la coveje Colenta yulia guacure Caillanta a la coveje Yo no entiante Ya ni que storichuacate mirabo Mira un pin Te caray vene que mamá Erena Buñaba tu babono Tu musica en ti ya sae Buñaba tu babono Tu musica en ti ya sae Digo tu rabatimdi Digo tu rabatimdi Digo tu rabatimdi Seguichotuetu cuimaina Naba como asechi segui Diga una chutuuate La une Diga una chutuuate Cieraba la gu agreed Caill CEOspa en personality Diga una chutuuate Diga una chuta Diga una chutuuate Diga una chuta ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!